injusticia agraria los proyectos de jurisdicción agraria en trámite ponen en riesgo derecho a la propiedad privada de los colombianos pues se desconocen los derechos de adquiridos y se promueve la invasión de tierras columna de germán vargas llenas dos iniciativas para reglamentar el acto legislativo 03 de 2023 se tramitan de manera simultánea y su justicia en cámara y senado en razón del cúmulo de proyectos el tema viene pasando agache pero su aprobación en los términos planteados por el gobierno puede traer consecuencias muy graves en materia de protección de la propiedad seguridad pública y desarrollo rural esta reglamentación es necesaria pues con ella se avanza en el cumplimiento de acuerdos de la bala que estableció el compromiso de crear la jurisdicción agraria para la protección y regulación de la propiedad privada y la resolución de los conflictos de propiedad uso posición y tenencia de la tierra en las áreas rurales y su aprobación cobra mayor relevancia en la medida en que el propio petro pretende auto denunciarse en el escenario de las naciones unidas por la incapacidad del estado colombiano de dar cumplimiento a los acuerdos de paz pero la necesidad y si se quiere en la urgencia no deben impedir que estos proyectos se tramiten con la mayor vulneración de evitar cualquier vulneración de derechos esenciales de los ciudadanos que terminen por convertir estas leyes en mecanismos abusivos de expropiación y desconocimiento de derechos sustanciales y procedimentales sea lo primero decir que la jurisdicción agraria debe aportar seguridad jurídica en las relaciones sobre la tierra pues ello es fundamental para el desarrollo y la productividad del sector rural en términos de garantizar la convivencia pacífica la seguridad física la inversión la creación de empleo y el desarrollo integral del campo por ello es necesario que las disposiciones de la ley de funcionamiento de la jurisdicción agraria sean claras y que definen con precisión las materias o asuntos que conocerán los jueces y magistrados agrarios y rurales y cómo serán tramitados esos procesos las preocupaciones que genera el proyecto comienza por el desbalance que de entrada se plantea entre los diferentes actores en donde claramente se beneficia a sólo una de las partes en materia tan delicadas como las medidas cautelares la carga de la prueba el contenido de las sentencias y el acceso al recurso de casación el proyecto otorga poderes excesivos a los jueces agrarios que les permitirán entre otras alterar el contenido de la demanda y sus pretensiones pudiendo ir más allá de lo solicitado por el demandante e involucrar a terceros cuya defensa será difícil de ejercer en cuanto no han sido demandados además los jueces mantendrán su competencia incluso después de los fallos lo que podría dar lugar a que alteren sus propias órdenes y con ello vulneren el principio de la cosa juzgada y lo más grave podrán fallar sin practicar pruebas pues se prevé que el juez puede decidir fallar sólo con la presentación de la demanda además se tendrán como válidas todas las pruebas originadas en la agencia nacional de tierras ant estos jueces agrarios podrán despojar a otros el trámite de sus procesos sólo aduciendo que existe alguna relación de casualidad con temas agrarios o rurales y podrán suspender actuaciones administrativas policivas incluso contractuales antes de iniciar el proceso judicial en síntesis los proyectos en trámites ponen en riesgo el derecho a la propiedad privada de los colombianos pues se desconocen los derechos adquiridos y se promueve la invasión de tierras al dejar sin herramientas eficaces la protección a los propietarios el conjunto de las nuevas en reglas está diseñado para afectar la seguridad jurídica de la propiedad privada rural y también urbana porque crea un desbalance que afecta la defensa el debido proceso e incluso el acceso a la justicia en opinión de expertos en la materia más de la mitad de los artículos deberían ser reformados o suprimidos y las observaciones enviadas por la corte suprema tanto a la ley estatutaria como a la ordinaria deberían incorporarse y como el afán no queda sino el cansancio lo más conveniente sería tramitar la ley estatutaria permitir que ésta surta su control constitucional en la corte y luego si avanzar con la ley ordinaria ese sería el derecho pero tengo la sospecha de que como ya es usual este gobierno prefiere hundir sus propios proyectos con tal de recordar su escucho de golpe en el año